Buen día, estuvimos en la posibilidad de cerrar con vos la semana pasada, tuviste más días de trabajo con el grupo, ¿cómo llega después de una nueva semana? Tratando seguramente de dejar atrás la derrota y pensando en volver a las buenas formas y al triunfo ante la lucha. Sí, sí, sin duda que la idea es no dejarlo de lado al partido, al partido con Chicago, sino tenerlo siempre presente para que sea una manera de no volver a ese devuelo. Sí, obviamente corriéndolo de lo que es este partido, el que viene, pero sosteniéndolo siempre desde un lugar donde nos pueda aportar que no queremos volver a ese lugar. Entonces, como no queremos volver, nos tiene que dar la fuerza suficiente, la energía para absorber esa situación y ir en búsqueda de una mejoría que es la que necesitamos. De las averiguaciones y las cuestiones que nos fuimos enterando por estas horas, habrías probado con el regreso de Bollet, Mateo, sabemos que apareció por momentos, así que bueno, estas cuestiones están definidas. Bueno, también Mauri y Tevez, ¿están definidas? No lo sé, vamos a ver como siempre, mañana seguramente lo podamos definir, pero bueno, en principio son opciones las cuales se pueden llevar adelante desde un montón de otras opciones, donde podemos tener la posibilidad de variar algunas cosas y nada más. Obviamente hay que buscarlo mejor, la idea que el equipo que nos permite tener desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, la posibilidad de hacer un nuevo partido y de superar el rival. Seguramente nos sorprenderán cambios después del 0-5 y hasta donde te... No, no, los cambios igual no son referencias por el resultado, no tienen nada que ver con el 0-5, eso no modifica nada, así que no sé, no sorprende ese lugar porque no son... Pensando en el anuncio en el rival de turno. No están absolutamente ligados al resultado, ninguno. Nada, o sea, que ninguna de esas situaciones está ligada a cualquier resultado. No hay resultado que ponga a usar de futbolitas, hay una idea de juego en el cual queremos llevar adelante de acuerdo al rival que tenemos enfrente. Y en relación a Lanús, por el perfil del rival eliminado en Copa Argentina, detrás del mismo objetivo que ustedes, ¿qué información tenés? ¿Qué sistemas crees que puede llegar a poner y qué partido es el que tiene pasando? Mirá, ha puesto contra Boca, que es el último partido en el cual podemos tener referencia, ha jugado con dos delanteros, es una posibilidad que lo haces muy seguido, puede jugar con tres también, terminó el segundo tiempo jugando con tres delanteros, o sea que en esa situación habría que ver después de acuerdo a cómo definan los nombres, lo que llegue adelante para ese partido. Creo que debemos sobre todo salir adelante con énfasis de lo que pasó y lo que debemos hacer es mucho más pensando en lo que tenemos que hacer nosotros por nosotros que en función de lo que nos pueda proponer el rival. El rival es un rival que tiene buenos jugadores, que tiene buena pilota parada, que tiene buenos jugadores, es un rival que al principio de año tenía una perspectiva y que hoy está en una situación similar a la nuestra, así que estamos en condiciones y debemos estar en condiciones para sacar el partido de adelante. ¿Cómo tomás, Lucas, vos como entrenador? Primero que, bueno en su momento y ayer no reconoció Ezequiel Usain que está siendo observado por el Tata para el Sub-23, vos lo colocaste en primera, pero preguntarte como entrenador y porque lo tuviste como compañero por la convocatoria de Hernán Villalba. ¿Cómo lo notaste si hablaste con él y si pensás que esto puede ser una inyección anímica para el jugador? Mirá, lo noté contento, obviamente, que ante esta situación es una cuestión lógica, ¿no? Bueno, hace muchos años que lo veníamos hablando, que se lo venía diciendo, que era una posibilidad que para él era muy buena, que era una posibilidad que creo que le llegó tarde de acuerdo a su situación. Pero bueno, obviamente, que es una situación también complicada para una situación, porque recién ahora ha tenido el pasaporte, va a salir un poco de tiempo, que es caraguayo, para llamarla de alguna manera, y que sus padres le han aportado esa situación y que él debía aprovechar de esa situación. Y hoy se encuentra con esta situación, que fue sorpresiva desde el punto de vista hacia afuera, pero que, o por el momento, ¿no? Porque no pensábamos que si no fuera en otro momento, hoy estaba lejos. Yo siempre, no ahora como entrenador, esto no entra como entrenador, si entra mucho más como compañero o como conocido desde hace mucho tiempo, siempre confié en la posibilidad de que él pueda llegar al lugar que llegó hoy. Siempre, siempre tuve confianza en esa situación. Bueno, hoy llegó, es un momento muy importante para él y que solamente lo puede ratificar y llevar adelante en un solo lugar, que es cuando vaya, jugando. O sea, que en ese lugar demostrará si estaba en condiciones o no de ocupar ese lugar. Periodísticamente, tal vez, el análisis que uno hace, y se lo decíamos a él recién, es que no lo encuentra, tal vez, en su mejor momento en cuanto a los futbolísticos, al menos en el análisis periodístico. ¿Pensá que esto puede motivarlo? Vos en algún momento estuviste convocado a la selección argentina y dijiste que es una inyección anímica para el jugador. Sí, obviamente, sin duda. Yo no lo siento que no esté en su mejor momento. Sí que no está en un momento óptimo, pero que es un futbolista que uno sabe lo que le puede aportar a un equipo y que en este momento, obviamente, que anímicamente es un club para él, en un momento donde no lo esperaba, que le haya llegado a esta posibilidad de jugar eliminatorias o de pertenecer a un plantel de eliminatorias, que es muy importante. Y ojalá que lo sepa aprovechar, no solamente en este momento, sino que esto le dé otro vuelo en un montón de situaciones en las cuales yo creo que él tiene mucho potencial y que lo ha demostrado siempre. Lucas, el tránsito en el fútbol, el sabido tanto externo como externo, siempre es en base a los resultados. Antes había críticas que se apagaron con los triunfos consecutivos, con el cambio de resultados. Volvieron a perder con Chicago, 0-5 doloroso para ustedes. Obviamente que va a haber un cambio de ánimo también en la gestión, que irá expectante para ver qué sucede con este news. ¿Cómo lo palpitas vos a este escenario? Como lo describiste, no espero nada de lo que no sabemos qué pasa. Es una cuestión lógica porque dentro de tu pregunta o de tu análisis están las respuestas. O sea, que el fútbol es esto y no se modifica. Obviamente que creo que siento, o debemos demostrar más que sentir, que fue un partido aislado y eso es lo que tenemos que demostrar. Nada más. Después la gente estará más contenta o menos contenta de acuerdo a lo que se muestra en cada partido en la cancha. Esto es lógico y pasa a lo largo de todos los partidos, así estés en tu mejor nivel o en tu peor momento. En cada una de esas circunstancias es lo que el equipo lleva adelante. Y yo confío que lo que el equipo va a mostrar, lo que siente que va a mostrar. Es algo que ha llevado adelante más allá de un momento de dificultad, como ha sido hace un tiempo atrás. Y que no tiene inconveniente llevarlo adelante en un momento de dificultad, como lo ha demostrado. Así que es un equipo más allá de significaciones, o de que haya jugadores jóvenes, o que haya jugadores más grandes, lo que sea. Es un equipo que mantiene en el cual hay muchos momentos que han respondido presentes y este no será distinto a esas situaciones. ¿Cómo se hace nunca para que la rueda comience a girar en positivo, como te gusta decir a vos? Es que ha girado, entonces hay que demostrar que ese partido fue una situación es clara, no es nada más. Pero que me parece que volver a modificar esa situación a un tiempo determinado no tiene sentido, porque no es la realidad. O sea, esa realidad iba a otro momento, en otras circunstancias, en un momento distinto de un montón de cosas. Creo que eso es lo que cambia, ¿no? Me parece a mí que no es que deja de girar en positivo, sino que esto hay que demostrar que pasó esto. Esto sí pasó, obviamente, claro que pasó, está absorbido, quedó claro, no hay más nada que hacer, hay que dejarlo en costado y demostrar que esto pasó y que ahora vamos allá. De un ensayo no pudimos ver, pero pudimos saber, bueno, es poco, no estuvo, al menos, entre los titulares. Ya te tocó sacar al capitán, por un rato, porque después seleccionó Figueroa y volvió al equipo. Pero, ¿cómo puede tomar Nacho? Yo, la verdad, no recuerdo que haya sido suplente, salvo volviendo alguna lesión. ¿Lo conoces de compañero y ahora como entrenador? No lo sé porque debería confirmarte el equipo para esas diputadas, o sea que, ante eso, no le puedo responder a lo que estuve bien. Y, bueno, de igual forma, insisto, encontrar a ver a Nacho del Banco, ¿no? Bueno, nos sorprendes un poco porque, si esto finalmente se concreta, porque por características habíamos coincidido con vos que podríamos jugar con Bollé. Por supuesto, esas son cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, o sea, son cosas que se separan, porque hay situaciones, hay momentos, hay lugares, hay partidos, o sea, no implica que, o sea, olvidándonos del equipo, de la confirmación del equipo, ¿no? Saquemos esta situación porque si no, no tiene sentido la respuesta y voy a dar una respuesta que no la tengo que dar. Entonces, la hago desde el lugar donde, una posibilidad que, de otro futbolismo, son momentos, son decisiones y son circunstancias que pasan, que no hay otras situaciones. Y que estoy en un lugar que es así, lamentablemente, o afortunadamente, eso depende de cada uno como lo lea, estoy en este lugar para tomar decisiones y que no hay nada más importante que el equipo. El equipo es más importante que cualquiera de nosotros, en este caso el mío, por supuesto, y de los futbolistas, ¿por qué? Porque el equipo representa a una institución y nosotros entendemos que la debemos representar de la mejor manera. A partir de ahí, todos los demás que entran al juego, pueden ser decisiones de momentos, circunstancias, niveles, entran al juego un montón de otras cosas. Pero, en este lugar, tengo que tomar decisiones y, en ese sentido, la tomo pensando siempre en lo mejor del equipo. Cuando asumiste, obviamente, pretendías otros objetivos, más allá de este presente. ¿Clasificar a la Copa Sudamericana va a alcanzar para colmar algunas expectativas? ¿Te va a alcanzar como para decir, bueno, algo conseguimos? Primero lo tenemos que conseguir. A partir de ahí, analizaremos si sirvió o no sirvió. Yo creo que, obviamente, siempre ser un equipo internacional sirve mucho. Es algo que es distinto a no serlo. No sé qué es, obviamente, que siempre es importante llegar a ese lugar. Y creo que, ante las diferentes situaciones, obviamente, que no era lo que habíamos pensado. Pero creo que dentro de esas circunstancias hay un montón de cosas que hemos llevado adelante, o que el equipo lo ha llevado adelante de diferente manera. En el análisis final analizaremos todo, pero creo que vamos bien. Ese es mi punto de vista. Dejando de lado la absoluta, aclarando que no estamos clasificados, que hay que hacerlo, de que el análisis lo haremos al final. Bueno, justamente hablando de esa clasificación, increíblemente Newels podría recuperar tres puntos que primero perdió, después lo ganó, después se lo volvieron a quitar, que fue en el partido internacional de Sarandí. Y preguntarte si en ese sentido cambia un poco la perspectiva del partido del sábado, si llega a haber una resolución antes y Newels efectivamente ya tiene los tres puntos. No, no. No porque hay obligaciones que van más allá de esos tres puntos, que no pasan por esa resolución que se puede tener a favor o en contra de lo que estabas comentando. Creo que eso no modifica absolutamente nada y que sí que debemos estar presentes desde otros lugares para salir de lo que pasó y pensar mejor en el futuro más allá de esta resolución. Algunos equipos, no todos, aprovecharon el receso o el fin de semana para rodar un poco a algunos entrenadores. Desde el desconocimiento te pregunto, porque no sabemos la planificación que hiciste con el físico, ¿por qué no jugaron el sábado y por qué decidiste que el plan D tenía que alcanzar esos dos días y iniciar la semana el lunes? Porque creo que también muchas veces hay una parte psicológica que es importante más allá de lo que pasa a nivel físico o futbolístico. Creo que hay un montón de situaciones que el fútbol de hoy te muestra que nada está escrito y que nada es verdad. O sea que cada uno tiene el pensamiento que le corresponde y lo lleva adelante de la mejor manera. Lo más importante es confiar en lo que pretende cada uno. Desde ese lugar es mi respuesta. Confío en lo que nosotros pensamos, en lo que llevamos adelante y que las circunstancias que difieren a cada una de las situaciones que hacemos es una cuestión a la cual no podemos resolver ni podemos desacreditar o acreditar. Si está acreditado solamente en base a los resultados es un problema y entra en el juego un montón de otras circunstancias. A partir de ahí cada cuerpo técnico, cada entrenador o cada periodista lo analiza de la manera que le corresponde o que siente que lo debe analizar. Pasado a los clásicos Newwell tiene lo más importante por jugar que es esto que decían de la Sudamericana. De igual forma son pocos partidos. Dos del torneo y después lo que haya que jugar. Sentí que algunos jugadores sienten que no van a seguir en el club y que eso... No, no lo siento. Perdón, te corté el... No, no, no. Viste que a veces jugadores que están relegados en la consideración no juegan o finalizan el vínculo contractual aún siendo titulares saben que no tienen futuro en el club. Si eso es un tema que te afecta en el armado del equipo o en la cuestión anímica del grupo y el armado ya pensando en enero. No porque no he dicho nada, absolutamente nada, pensando en el futuro. O sea que lo que nosotros no llevo adelante es el presente. Después todos los otros comentarios no los puedo modificar yo. O sea, lo que yo comento para adentro no es lo que se comenta afuera. Son diferentes situaciones y diferentes análisis en el cual no puedo hacerme cargo de eso. Si me hago cargo obviamente de lo que pasa acá internamente. Pero como no lo he sentido ni ningún futbolista ha demostrado eso. Más allá de que es un final de año, de un año largo. No ha mostrado en ningún momento ningún futbolista de esa situación. Al contrario, por el contrario. Así que eso me pone contento y obviamente que ese es un punto a favor que tiene el plantel y que tiene este equipo. Si bien vos decías que todavía no está clasificado para esta linilla. Sí. Obviamente las chances de quedar afuera quizás son mínimas a no clasificar. Por supuesto. ¿Cómo evaluás vos de cara al futuro? Un poco de la mano en la pregunta de Tati. ¿Cómo trabajarías o cómo pensarías para la pre-temporal de refuerzos en base a si clasifica o no clasifica el equipo? Son situaciones que resolveremos de acuerdo a lo que pase. Igualmente es un torneo corto y que la Sudamericana se jugaría posterior a este torneo corto. Así que hay un montón de situaciones que analizar. Así que cuando esté todo determinado analizaremos lo que corresponda a lo que es. Analizaremos antes todos, junto a Roberto, junto a todo el cuerpo técnico, lo que tengamos que llevar adelante y lo que creamos mejor para ese momento. ¿Listo? Gracias. Adiós. Gracias. 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 Gracias.